A ver, no entiendo esto Vamos a chismosear Imagínate tener mil personas insultándote Por decirle a alguien que me buscaba Chúpame la pija Y después ser Victimizá Y después se victimiza diciendo que me trató Que trató mal a la gente con pocos viewers Siendo que el primer día había venido Yo no sabía quién era, dejen de hablar al pedo No voy a hablar más de nada de esto Porque no me gusta echar más leña al juego Solo me estoy defendiendo porque me estaban rompiendo Un toque los huevos No entiendo No entendí una picha No entendí nada, que gonorrea Porque los chismes yo no los entiendo A ver, a ver, yo veo esto No vuelvas a hacerlo sprint Chúpame la verga Ya vengan No mames, hasta yo me sentí mal Se pasan de verga con mi compa el doblamer Y pues bueno hablar Es en serio Uy, no parce Uy, no, 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 no Esto es real, huevón O sea, me están jodiendo que a sprint le estaban tirando mierda por esto No vuelvas a hacerlo sprint Chúpame la verga Es de buena Yo no sé quién es este man, huevón Pero si este man no ha salido a hablar A defender algo Este man Es el que debería controlar a sus niños Que están atacando Él es el de la Uy, papi, hay que darle unos coscorronazos Uy, Dios mío, santísimo No, 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 no ¿Qué pasará? ¿Dónde yo me meto en la comunidad? Yo ya estuviera pagando cárcel por allá en Andorra El Jue de puta No me imagino donde yo esté metido en la comunidad, huevón Uy, parce Ya vengan No mames, hasta yo me sentí mal Se pasan de verga con mi Es que hasta yo me sentí mal ¿Quién es el que está haciendo este video para peterle unos coscorronazos A unos pelagallos bien sabrosos? ¿Ah? Dios mío, ¿sabe qué yo haría con la persona que hizo este video? Yo lo cogería y lo metaría en una habitación Y lo meto en una habitación y lo encierro en la habitación Y cuando llegue por ahí cinco días encerrado en la habitación Solo tomando agua le pongo una gallina Solo una gallina Para que tenga que matar a la gallina y comerse una gallina viva Y así agarra sentimientos, agarra fuerza Para que el marica agarre nivel Que tenga que comerse una puta gallina viva Cruda Y que el mismo la tenga que matar Para que sienta lo que es la vida de verdad Muchachos, así van Les voy a decir algo Yo cuando era chiquito, así me enseñaban las cosas a las malas Imaginen, yo cuando tenía por ahí 10 años A mí no me gustaba tapar Yo jugaba fútbol y no me gustaba tapar Porque me daba miedo el balón ¿Y saben qué hacía mis amigos? Me metían en la cosa chiquitica O sea, ¿cómo se llama eso huevón? La portería, pero la portería pequeñita, no la grande En el arco Y me metían ahí en el arco en la portería chiquitica y me encendían a balonazos Y así se me quitó el mío al balón Me tuvieron que meter unos hijueputas guascasos Para yo sentirlos y decir Bueno, esto no me va a matar Entonces así se arregla esta persona Dios mío ¿Dónde está este marica? Yo le enseño Mi compa el Dom Lamer Y pues bueno, hablaré de esto en este video El hate injustificado hacia Dom En la serie de Minecraft del Deathsafio Un evento de Dead en el que lo invitaron Pero está recibiendo mucho hate Contaré su historia para entender Porque lo callan bien feo Así que suscríbete ¿Por qué lo callan bien feo? Pasa lo mismo que pasa acá con Guti Uno no tiene la culpa Que haya nacido gente tan enchimbada Si el hijueputa se deja callar ¿Qué culpa tiene uno? Gracias J.Alvarez por los mil bits La buena ¿Sí o qué? Que le responda Y que comenzamos Don Gamer un extremer y tiktoker Con más doscientos mil seguidores Y pues empezó subiendo tipos de mods Para Minecraft en tiktok Donde sus videos tenían muchas visitas como este Tres mods de Minecraft chidos El primer mod es de physics mod Y en este mod puedes hacer explotar todo De forma muy realista Como en los videos de 2014 que eran fake Simplemente se ve increíble Wow El siguiente es Weatherstorms Y este mod Después decidió hacerse streamer jugando Guitar Hero Donde yo creo que todos hemos visto algún Ahí O sea Es que ya aquí hay un problema De entrada hay un problema Dígame quién Decide ser streamer jugando Guitar Hero O sea El hijueputa lo descuidas Lo descuidas Y ya te está haciendo una serie de 35 mil capítulos De su web sulfer Eso no se puede hacer bro Eso no se puede hacer O sea De entrada ese marica ya está rayado Increíble Quiero que sepas que mis brazos están sufriendo bastante Pero yo le estoy echando todas las ganas Porque aunque mi cuerpo diga ya no puedo más Porque el cuerpo humano es una máquina que no puede aguantar por siempre Yo le estoy echando todas las ganas porque Tú estás usando tu tiempo Que podrías usar en aprender matemáticas O quizá en aprender a cantar Quizá en ligarte a una mujer O quizá en conocer al amor de tu vida Todo ese tiempo lo estás gastando en este directo Y lo que podrías usar en algo bien invertido Lo estás gastando en verme a mí tocar una pincha batería de plástico de mierda Que no produce ningún sonido acústico Simplemente reacciona a la forma en la que la toco Y hace que parezca que la estoy tocando Pero en realidad no Así que gracias por usar tu tiempo valioso en esto Y no en hacer algo productivo en tu pinche vida de mierda como la mía Porque yo estoy aquí a las putas 5 de la mañana Tocando una puta batería de plástico Y a la verga no ¿Cuánto nos van a poner después de El primer y segundo evento de la serie fue fuertemente A ver ya no vamos a ver más de esto Entonces estamos diciendo Estamos entrando en sintonía Y se supone que la funada fue por eso No vuelvas a hacerlo sprint Chúpame la verga vos Es lo más surrealista que hizo en mi vida En serio es lo más raro que hizo en mi vida Yo no pensé que Increíble es que es increíble weón De buena Que puta les pasa No 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 Y yo que me A ver Eh los veo Veo gente Parece siempre invitar niños A una maricada Es un problema Siempre weón Se los digo No invitan a niños a nada A nada A nada A nada Por favor weón Todo lo relacionado con niños Viene a problemas Y los niños están relacionados Con personas grandes Siempre Siempre No mames Que va a ser el primer pendejo Que me voy a encontrar en la serie Cabrón Ah bueno Adiós Ah cabrón me mutié Traten de no quedarse atrás Porque le desafiamos A los que se quedan atrás Bandita Pues a la inversa Ya sabemos weón Gracias por el comentario Es como la quinta vez que lo dices Para que se calle Yo vuelvo a decir nada Me encantó ¿Quién fue el streamer Que le dijo eso Para que yo seguido ya En todas sus redes sociales Porque alguien juega Clash Royale Y no invita Hablo contigo Don Eres la mayonesa Eres 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 una desgracia humana Pero no se Ay parce Pero espérate Este me pasó Que es una verdad Aquí Aquí si me empecé a sentir Un poquito mal weón A ver A ver A ver Esa de la desgracia humana Es pesado Eres Eres una desgracia humana Pero es que marica Como es Es que marica Vean La gente viene ¿Qué tal esa alerta? Suavecita Dura Sintonía Lo que digo Se respeta Easy A ver A ver Vamos a ser sinceros Vamos a hablar Con Sinceridad Yo le hubiera metido Una insultada Todavía 10 veces peor Como hijueputa Yo estoy hablando Con un amigo Y llega un carechín Va a hablar de Clash Royale O sea Se lo merece Mira como va llegando de man Porque alguien juega Clash Royale Y no invita A mi me hubieran O sea Mi respuesta hubiera sido A mi me pareció Que estuvieron Normales Suaves Hablo contigo Tom Eres la mayonesa Eres 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 una desgracia humana Eso de eres una desgracia humana Si estuve Y fue puta O sea Estuvo bueno A ese insulto Le doy 7 de 10 Puedo haber mejorado Pero no se hace Yo también los quiero A mis amigos En el desafío Ay Me tratan re bien Verdad Mis amigos En el desafío Como me tratan re bien Mis amigos Como son bien buenas No vuelvas a hacer los sprint Chúpame la verga Ya vegan No Ay weón Tal vez tú no lo sabías Pero yo soy memito real Cállate Aquí nunca se Bueno ¿No es que alguien se caiga? Lo siento Maríjaro Que es un rato Como que todo el mundo Lo calla Pero muy gracioso Es como el bollo del grupo Es como la mierda Del equipo Es como el fundillo Del team Ay no Me encanta León Ya me duele los pies Acá hay gente Acá hay gente Acá hay gente Acá hay gente Es nuestro Ese marica Para un streamer Diferente en cada stream Que hace No En Primero encuentro Con streamers Tengo miedo Que hue puta Para tener Estilo Corre 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 No 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 Vamos a la Verga Ey que piros Ey que piros Weón Ey muchos Higüeputas Parce Guay Gratuló siete meses Ey Esto es higüeputa Weón Que excluida Tan No 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 Mira la carita Que tiene Vamos a la Verga Mira la carita No Le voy a sacar una foto Ven acá Ahí Tin Tin Gracias por la sub Vean que yo sé Yo soy Editor de esta vuelta También No me van a afonar Por lo que se está haciendo Imposible pues No Yo si soy un higüeputa Editando Pa No Con lo que acaba de hacer Esta Catálogo Estudio de catalogación Por favor Bueno ya Mucha edición Sigamos Vamos a la verga Y Perdón banda Pero pues es que es la neta Wey O sea Estuve Todo un año Esperando a que fuera la serie Wey Y pues nada Salió como esperaba Todo salió feo A ver Si muera Voy a dar mi opinión sincera Aunque a mucha gente le dé rabia Lo que voy a decir Primero Estas personas De buenas Los niños No deberían estar en una serie así Lo vuelvo a repetir Wey Como vas a meter un niño en una serie así O sea De entrada Alguien que llora Por un higüeputa Juego de Minecraft Donde te están insultando Es un niño O sea De entrada Eso ya está mal Entonces A ti te ponen un higüeputa Que sea una chimba de persona Y te ponen otro al lado Que también sea una chimba de persona Los dos son buena persona Porque es que insulta a este parcero Lo está insultando A bien Ustedes saben que no es O sea Hasta el que le dijo Que era una desgracia de persona Que era una gonorrea Hasta ese marica Bueno es bien Lo está haciendo bien Entonces Marica Que tenga 22 Que tenga 25 No significa que El marica sea una persona madura Las actitudes que está teniendo este marica Es de un niño Pues a mí me parece Entonces Ya veo ese Uy estoy tan chismoso Oye estoy increíble Entonces yo digo Si hay dos buenas personas Y una de esas dos buenas personas O esas dos personas Tienen un problema El que va a ganar al 100% El problema Va a ser el que baje cabeza Y llore Por más que el otro Tenga la razón ¿Por qué? Porque uno es sensible El corazón Entonces ese videito Ese marica Ey banda Ese video ya Con ese video ganó Entonces lo que pasa Es que ustedes tienen que ver También las vueltas No simplemente le van a O sea Como van a criticar a todos Porque este marica Esos son cosas que pasan Huevona Y a veces uno entra a una serie Y lo cogen de parche Pero bueno Vamos a ver esto Zona Abro mi Discord Y veo este mensaje de Dead ¿Ok? Amigo No quiero hacer más show Tomé la decisión De decirte Que ya no estarás más En desafío Tras varias quejas De otros integrantes De lo mismo de antes Creo que lo mejor Es que te dejemos En tu rollo Una disculpa Por tener que hacer esto Pero ya tengo Mucho estrés encima Por cosas de la serie en sí Como para tener que Meterme a pedos Entre streamers Bonita noche Básicamente No sé qué info Le llegó a Dead No me avisaron Uy marica Qué gonorrea Es como cuando No lo echan del trabajo Y eso que a mí Nunca me han echado Del trabajo Uy Qué hijo de puta Mensaje tan Desatinado Pana A ver Espérate Espérate No esto está muy Increíble Este chisme Qué putas es esto Huevón Mira esta verga No yo no puedo creerlo Huevón Hola vengo a hablarles De cuando sufrí Abuso sexual Chantajes y manipulaciones De parte de Dominique Don Gamer Soy su exnovia Mantuve una relación Sentimental con él Durante 10 meses A ver Esta historia Se está tornando Un poco extraña Ahorita O sea Ahorita Esto pasó De Minecraft Algo personal Esto es reciente Esto es en agosto Esto fue El 3 de agosto O sea Ayer Uy Uy Eman Cómo va a mandar La foto Uy no Es que No A mí me muestran Esta foto Bueno no Esto no lo puede tomar Así Esto sí Es serio Qué vuelta Huevón Yo esto Si no opino Huevón Porque Estos son Cosas serias Marica De mi Me da Cosa Después Después ocurrió Lo del viaje De morcillo Con Luis Y su amigo En este tiempo Se suponía Que ya estábamos Tratando De tener Una relación Formal A pesar De la distancia De aquel Estado De México Y yo Del norte Del país Foto que mandó En el viaje De morcillo Aquí fue puta foto Brother No vuelvas a hacer Eso nunca En tu vida Para esto En cualquier anécdota Que menciona Sus amigos Decía Mis amigos Son famosos Se pueden conseguir Más de 50 morras Con solo subir Una historia Ay Dice Marica Qué Hombre Si yo quisiera Ser infiel Yo hubiera aprovechado Eso Qué Putas Con ese Man Ey 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 Don Cómo pasas De jugar Guitar Giro Así Todo Entonado Hacer Estas Cosas Biroki O sea Qué te sucede A ver Gracias Macabelle Por los 10 meses Maricas Meren Gracias David ¿Quién es ese? Yo ni sé quién es Es la primera vez Que lo veo Pero es que El chisme está bueno El chisme está bueno O sea Nosotros en ese momento Estamos aprendiendo ¿Me entienden? El primera vez Que estoy viendo La funa Sin yo ser funado O sea En ese momento Yo creo que es el mejor día De mi vida A ver Para esto En cualquier anécdota Que mencionaba Tim Pero esa buena Sammy literalmente Hace lo mismo Eso hace lo mismo Sammy Sammy coge Y en Estados Unidos Ey ¿Tú conoces a Weskol? Sí, sí Es amigo mío Es amigo mío Yo no te quería decir Pero nosotros Hacemos stream a veces Sammy la hace Huevón Sammy la hace Sammy no vengas A escudarte aquí Literalmente Sammy la Bro siempre funciona Es increíble Como abusa De mi amistad Pero yo lo dejo Yo lo dejo Vamos a dejar que lo haga Sigamos Es lo único que puede hacer O sea Ustedes saben que el marica No es ¿Cómo se dice? No es como tan lindo Físicamente No tiene rasgos Tan hermosos Como para conquistar Le toca utilizar Esas técnicas Bajo la manga Bueno Sigamos El chisme Después de eso Comenzó a tratar De convencerme De comprar un vuelo Para ir a verlo Yo sola Siendo menor de edad En ese tiempo Tenía 16 Siendo que yo Jamás he viajado sola Más que con mis papás O ya sea Con mi familia Foto de la videollamada Parce ¿Cómo tienen estas fotos? O sea Se lo juro Yo he tenido relaciones He intentado relaciones A distancia Y nunca en mi puta vida He sacado una foto De una videollamada O sea Nunca Esto está Esto para una película Una película Con fotito y todo ¿Me entienden? Tiene la fotito y todo De cuando estaba Daniel Gracias Sam Decía que me terminaría Si no iba a verlo Que quizá no lo amaba Lo suficiente Como para tener el valor De tomar un vuelo Cabe aclarar Que él no se ofreció A ayudarme con los gastos Ah No Pero es que también Pero es que también Esas cosas no se hacen No Nunca en la vida Y yo en ese momento No tenía ningún tipo De ingresos Como para hacer ese gasto Al paso de unas semanas Vendí una cámara Que me regalaron De cumpleaños Algunos años atrás Para así conseguir el dinero Y poder pagar Parte del vuelo Cuando conseguí el dinero Se lo transferí A Don Para que compara el vuelo Ya que Ay no Donde le haya aplicado La jugada La jugada que yo apliqué Hace mucho tiempo también Ay A mí me transfieren plata Y yo me desaparezco O sea A mí me llegan a transferir Ey Que hay un puta alerta Ok Ey Gracias por las vueltas No sé Siento que Van a funar No sé Me siento como funable hoy Tengo tanto miedo De seguir hablando Yo nunca podía hacer Nada bien Entonces Él lo compró Y esa madrugada Tomé un vuelo Tomé un vuelo A la Ciudad de México Siendo menor de edad Y sin un adulto presente Cuando llegué al aeropuerto De Ciudad de México No fui a recibirme Parte de mi familia Había ya Entonces pasaron A buscarme asustados Ey Que hijo de puta Cuando llegué Su familia No estaba enterada De mi existencia Su papá preguntó Que quién era yo Y le comenté Que era la novia De su hijo Dominic Ey Pero el nombre De ese marica Está duro Es que Dominic ¿Cómo se va a llamar ahí? Es que Dominic Ish Eh Ojo que es Twitter No Pero yo estoy aquí Leyendo normal Bueno Vamos a adelantarnos Un poquito La historia Vamos a bajar No voy a leer tanto Fotos Esas fotos Me gustan Yo estaba asustado Y como alguien Decía quererme ¿Cómo haces eso? Él Le atina literal Se cumplió lo que te dije En la noche ayer Te dije Entramos en mood Porque te apuesto Lo que quieras Que mañana vas a salir Con una mamada No entendí una verga Continuó Siguió tocándome Y me comentó Que no tenía protección Entonces le dije Que era mejor No lo hiciéramos Que no me sentía a gusto Que ya quería irme A él no le importe Y se subió encima de mí Yanni juntando Toda mi fuerza Lo pude quitar Bueno a ver Quien quita Maricasí también O sea No entiendes No Estoy intentando Contener comentarios Innecesarios Porque esto es serio O sea se los juro Perdón Perdón Pido perdón Se los juro Que pido perdón O sea se los juro De todo corazón Que pido perdón Por lo que acabo de decir Porque marica Eso es grave Para una mujer O sea verdad Eso es para pagar cárcel Weón Y pobre La pelada Si si tienen razón Perdón Perdón Se los juro Perdón Perdón Weón No quería A ver Más grande Que yo físicamente Mucho más grande A ver Trataba de penetrarme Uy pero esa palabra Que Fernanda Pues con 16 años Penetrarme A palabra es Ni yo sabía Que existía E incluso E incluso Bien Frustraba Porque yo me Resistía E incluso se frustraba Porque yo me resistía O porque no entraba Ey no Ey no Weón Que estamos leyendo aquí Se los juro Que me estoy sintiendo Raro ya Weón Lo que tiene que hacer Fernanda No es poner esto aquí Es Ir Y poner una denuncia De buena Tiene que poner una denuncia Porque lo que está contando Weón Es Es un delito Brother Y un delito Muy grave Obviamente Te toca Que ponga la denuncia Porque Que no sabemos Si esto es verdad Si esto es falso Hasta quizás El doncito Weón Sea un peladito Bien serio Weón Ahí Que todos los días Le guste leer un libro Bajo un árbol O sea Uno no sabe Hasta que no haya pruebas Uno no sabe Weón Que loco Espere que creo que me está escribiendo mi manager Weón Por favor no más A ver Esperate lo bloqueo Porque si webuta No me deja hacer Mi contenido ¿Sabes? Que me respete Sigan Yo no le hago caso A Carlos Weón Ese marica Siempre arranca las huevas Escucho cada vez que yo hago algo Pasamos a los chantajes Y manipulaciones Contantes Que recibí Cuando no quería hacerlo Con él Por llamada Por llamada Se enojaba Y dejaba de hablar Menor A su se mantenía cortante Es que no me hables Hablamos al rato Que marica Más aracha Esa acá O sea Ese marica Es un pichulín Jeje Es un pichón El hijo de puta Como te encanta ¿Eh? Jeje Dios mío O sea Tú lo ves aquí Abro mi discord O sea ¿Tú qué pensarías Que ese marica Era un pichulín? Y veo este mensaje De Death Todo esto pasó en noviembre Y lo ha publicado hoy Cuando a Don Se le estaba tirando hate Aparte de eso Han salido más cosas De acoso Que supuestamente Don ha hecho Y todo esto Lo han sacado en estos días Me da rabia Porque el chaval es menor Y todos los bobos Se lo están creyendo A ver espérate Todo esto pasó en noviembre Y lo han publicado hoy Cuando a Don Se le estaba tirando hate Aparte de eso Han salido más casos De acoso Que supuestamente Don ha hecho Y por todo eso Lo han sacado en estos días Y todo esto Lo han sacado en estos días Me da rabia Porque el chaval Es menor Y todos los bobos No entendí O sea Estás diciendo Que todos los bobos Se lo están creyendo O sea Nosotros somos bobos No, no A mí no vayan a afunar Yo no tengo nada Que ver aquí Weón Esto dijo el dead Ey marica Ustedes Son unos chismocinis Me tienen desactivado Ok, ok A ver, a ver, a ver No No, no, no Esperen Esperen, esperen Eso lo vamos a Leer Bueno En la primera semana Se quejaron dos streamers Por forzar rol Interacción Cosa que No, sin música A ver Quitemos eso En la primera semana Se quejaron dos streamers Por forzar rol Interacción Cosa que les pedimos Que no hicieran en el Discord ¿Saben qué, weón? Yo voy a decir algo Yo El último día Que había para aplicar Al desafío Yo apliqué A mí no me metieron Al desafío Pero yo sí alcancé A aplicar No sé si no me metieron Porque yo dije Que no iba a tener Casi tiempo para streamear O porque no me querían meter Pero yo a veces siento Weón Que Dios Me quiere mucho O sea Yo siento que Si a esa gente La están funando Yo no sé Qué hubieran hecho conmigo Donde yo hubiera Topado a este personaje O sea Yo siento que Lo que hizo Dios Fue salvame la vida, bro O sea Gracias a Dios Yo no estoy involucrado En nada de esto, weón De buena A ver En la primera semana Se quejaron dos streamers Por forzar rol de interacción Cosa que les pedimos Que no hicieran en el Discord Después vi un clip de gente Mostrando el comportamiento Que tuvo con alguna streamers Dentro de la serie Con una moderadora Ay Ah, pero es que Es un hijo de puta Es un cochino Y a mí No me parece correcto Dios mío O sea Yo Vean Estas personas Yo no sé si esto es real Pero las personas Así Es que No sé si esto A ver Vamos a hacer hipotéticamente No lo vamos a poner como ejemplo Bueno Lo vamos a poner como ejemplo A ver Cállate que te van a afunar No, no Esto no tiene nada de malo Es que lo que pasa Es que las personas Que uno menos piensa Son las que más que son Ejemplo Tú ves a este marica aquí normal Pero este man Hace tres años atrás Lo más seguro Que era el típico Que metía a Cubecraft Entraba al lobby 3 de Cubecraft Y ponía Busco novia en Minecraft Con skin sexy Estoy dispuesto A comprarle Raygo Iron Que vale 15 dólares Todos los días Llamada por Skype Es importante Que cumplan los pasos Si quieren obtener Ese rango A mí me llegaban O sea Yo veía gente Que ponía esos mensajes Yo veía Esa gente Esa gente es peligrosa Es lo que uno O sea Imagínese a alguien Que haga eso en Minecraft Esos son los que uno Menos piensa Pero que más son Sigamos Yo le hablé por privado Porque vi que Yadorio estaban teniendo La actitud Mala actitud con él Pero más Pero más que nada Porque vi el clip Donde decía Que se quería salir Ahí le expliqué Que no estaba bien Su comportamiento Que mucha gente Se quedó fuera Y desperdiciaron Una oportunidad Sí, sí A mí me dejaron Fuera del evento A mí me dejaron Yo no estoy a gusto Con que me hayan dejado O sea Yo sé que yo he tenido Problemas Con muchas personas Pero yo ya soy Una persona rehabilitada Es más Hace poquito Yo vi un tweet De Juan Guarnizo Yo vi un tweet De Juan Donde él decía Me fui de vacaciones Volví Y volví Perdonando a todas las personas Con las que yo había tenido rabia Entonces lo más seguro Es que ya me perdonó Si es verdad Juan Escribime Llegó a México Conozco por allá Me mostrar la ciudad No tienes que dedicarme mucho tiempo Un fin de semana Me mostrar la ciudad Salimos Si me No sé si pueda manejar tu carro No sé si me dejes Pero si quieres Yo puedo manejar tu carro también A mí no me gustan casi los hoteles Me puedes prestar Tu habitación Mientras me quedo El fin de semana Y ya Me devuelvo Si me puedes llevar al aeropuerto Yo que no conozco la ciudad La cama Es que la cama No O sea, no Así puedes Sí, pero entonces Yo ahorita soy una persona renovada Ustedes no saben El amor que yo en ese momento Tengo en mi corazón Es en serio Vean esta alerta Vean ¿Usted cree que una persona así Sería capaz de hacerle daño a alguien? En serio Yo ya soy diferente No sería capaz A ver Bueno No estaba chido Pero que Si quería salirse Cuando yo era con mamá Me dijera a mí Ya También le comenté Que me había decepcionado Al escuchar que él Y yo No éramos compas Cuando en realidad Mínimo amigo lejano Si lo consideraba Igual acepto Que muchas de nuestras interacciones Le dije mamón Eso no es un secreto Es que mamón Igual lo acepto Le dije mamón una vez Lo maté con esa Lo maté ¿Qué es eso? Que El micro Escucha pasito No, está escuchando bien Lo mató Lo mató con el mamón Es que ¿Dónde está? ¿Dónde estaba eso mamón? Yo arica Que No sé Me siento tan feliz hoy Se los juro ¿Ustedes creen que me vayan a funar por la funa? O sea Me funan por reaccionar a una funa Es imposible Pues que eso pase ¿No? Eso es posible No, no creo No creo A ver Igual acepto que mamón Tiki, tiki, tiki Eso no es un secreto Mi error fue pensar Que Don y yo Teníamos esta amistad Por más que no fuéramos cercanos Porque ya Mínimo Vengo conociendo Desde hace 5 años Que me decían Que era mi hijo Parse Vean Aquí entra algo muy importante Que me ha pasado mucho a mí En lo que yo voy Creciendo en las redes En lo que llevo en Twitch Y yo siempre he dicho Que la persona A la que le ayudas Es la persona Que más te va a querer ver mal Es algo Muy hijueputa Porque es algo Que me ha pasado a mí De buena ¿Qué pasa? Digamos Ejemplo Tú coges Y ayudas a su marica A crecer Y el man De la nada Pasa de 100 A 1000 viewers Un ejemplo Tú le dejas de hablar Le dejas de ayudar Porque pues tú tienes que estar En tu esquina Trabajando también Y el man empieza A bajar de viewers ¿Qué le doy a darle en la mente? El que le ayudó Y si tú no le vuelves a ayudar Ya te empieza a ver Como alguien agrandado Te lo digo porque me ha pasado ¿Por qué digo esto en este momento? Porque Dead Para mí Sacó a ese marica De dónde El anonimato Porque yo ese peladito Lo vi hace mucho tiempo Porque decían Que era el hijo del Dead Y me imagino Que eso le habrá ayudado A ese marica A crecer un montón Y ya con el mero hecho Huevón De que esa persona Le haya ayudado A crecer un montón Ya tú tienes que Mantenerle un respeto ¿Qué pasa? Que no todas las personas Cumplen Con los principios De lealtad Que tenemos nosotros Es así Vean El Dead me ayudó a mí Desde el principio Yo siempre lo he dicho Independientemente De lo que sea Para mí el Dead Es mi mejor amigo No sé si él me considere Así a mí también O no sé si el problema mío Es pensar que El Dead y yo Tenemos una amistad Y aunque él me haya ayudado Y aunque hemos tenido Pues yo Yo a ese marica Lo admiro El hijueputa No me metió Al desafío Yo sé que no me metió Pero a mí me vale verga Huevón Yo todavía lo sigo admirando Y sí Eso sí No me voy a admitir A nada Porque no voy a entrar nunca No voy a entrar Yo ya no voy a entrar A nada de él Porque quedé ofendido ¿Por qué motivo me encierra? En pronto alguien dijo algo Y los moderadores actuaron Dead es parcero Dead es parcero Yo creo A ver A mí me gustaría El día que yo vaya A la USA A conocer al Dead No tiene que dedicarme Mucho tiempo Un fin de semana Me recuerdo al aeropuerto A mí no me gusta Quedarme en hoteles O sea Si él me quiere Dejar quedarme En la casa de él Me presta el setado Para hacer stream De vez en cuando No me tiene que dedicar Mucho tiempo O sea Tampoco es que le voy a quitar Una semana Un fin de semana Sí El Dead tiene un supermercado Si es posible Que me salga gratis La comida Gracias Hans Por los tres meses Bueno Sigamos No sé por qué me desvío Igual acepto que No Igual lo de los mercados Está bueno Yo estoy acostumbrado A recibir mercados De familia en acción La leche maná Que no falla O sea Ya me hace falta Un mercadito gratis ¿Para qué? O sea Aunque pase el tiempo No le hace falta Un mercadito gratis No Aguanta los mercaditos Del colegio Que le llegaban a uno Es duro Uy Yo pasé Ustedes saben Yo estoy registrado En este momento En el sistema Como estrato cero Imagínense O sea Imagínense Que a mí Hasta hace Como cuatro meses Me seguía llegando Jóvenes en acción A mí me llegaba A mí me llegaba plata Del gobierno Yo ganándome Como cuarenta millones Al mes Y me llegaba Esa plata Del colegio En acción Para un mejor futuro Yo lo cancelé Porque yo me empecé A sentir mal Yo dije No esto si lo van a necesitar Pero yo lo cancelé Porque yo salgo Registrado como estrato cero Porque yo no sé Si ustedes saben Pero yo soy desplazado Por la guerrilla Yo nunca les he contado eso Yo creo que Yo soy desplazado Por la guerrilla Cuando yo vi a Mutatá Muchos saben Cierto La guerrilla Se metió a la finca De nosotros Y nos desplazaron Entonces digamos Si yo voy al hospital A mí todo me sale gratis Totalmente Yo soy estrato cero Entonces cuando yo estaba En el colegio Y daban mercados La gente era un hijo de puta Porque decían Es que no tenían Ni esencia para hablar Bueno vamos a llamar En este momento A los desplazados De el salón Luis Fernando Villa Salga al frente Listo Ya no hay más Marica Ustedes saben Como yo me sentía siempre Se los juro No estoy hablando Ojalá estuviera mi hermano Para acordarme de eso Porque a mi hermano Le pasaba igual Y siempre Yo era el único Que salía con un mercado Del colegio Entonces era como que Me tenían como que Ahí va el pobre Con el mercado Mira el pobre Mira como va Era una gonorrea De buena Uy no ¿Por qué termina hablando de eso? Que viejos tiempos En serio No me gusta Recordarme estas cosas malignas Que gonorrea Embalada Para todo Entonces Ahorita si Hijo de puta Porque Bueno Uno tiene Uno tiene Como una vanidad ¿Me entiende? Uno empieza a crecer Y uno dice Bueno ya trabajo Ya no soy desplazado Entonces usted ya se siente Más fuerte Usted ya se siente Melo Entonces igual Cuando usted va al hospital Por ejemplo La otra vez Me tocó ir a un hospital Y cuando yo llegué al hospital No fui por mí No fui por mí Fui a acompañar a una persona Que estaba conmigo Y tenía que ir al hospital Y con la persona Estaba saliendo En ese momento No me acuerdo Si fue Melody Creo que fue Melody Y salí con ella Y la llevo al hospital Y cuando yo estaba registrando Tenían que registrar La persona Que era la acompañante Que iba a estar al lado de ella Mientras estábamos en el hospital La señora diciendo Cédula Ah Luis Fernando Villa Ah Desplazado por la guerrilla Luchador usted Dale Pasa Y uno como que Es en serio O sea Es de buena Weón Uno ya todo agrandado Y es que porque Le está yendo bien en la vida Y es que porque tiene carro Y cogen Y lo desintegran A uno así Entonces ese día Me tocó decirle No, no Tiempo de guerra Chica No me preguntes De esas cosas Que estupidez Es que eso sale registrado En todo Eso sale registrado En los hospitales Eso sale registrado Hasta en los servicios Yo puedo ir a Confama gratis Es increíble Y aquí te mené Estrato 0 Se los juro En este momento Voy a ir en unas casas Estrato 6 Y salgo Estrato 0 Gracias George Bueno sigamos Sigamos Por favor No hemos seguido Sigamos No estaba chido Si Igual acepto Que muchas de nuestras Interacciones Le dije mamón Igual acepto Si También le comenté En este mensaje Que claramente había gente De la serie Que si quería jugar Que si quería jugar Con él Le envió un clip Donde un streamer Le pide volver a su team Y le dice Que es un lobo solitario Y que en su directo Él decía Que nadie quería jugar Con él Cosas que no era así Bueno Si quería tener un equipo Pero no cualquier equipo Si quería tener un equipo Pero no cualquier equipo Él me aclaró después Que no era así Pero si me hizo muy feo Decir que andaba solo Porque nadie lo quería Pero en realidad No era así Dead Obviamente nadie lo quería O sea No hay que mentirle A los pelados Para convivir Que decir la verdad Bro Primero La voz de ese marica Estresa Ya tu voz estresa Mira esa voz Esa voz de pito Ya vengan No mames ¿Dónde está la voz de pito del man? No Fúnenme si quiere Pero es que No quiero hacer más show Tomé la decisión de decirte Que ya no estarás más Yo cuando me meto A jugar con Terestrade Y me sale un marica Con esa voz Lo muteo Porque me estreso Y yo tenía mi voz así Antes Hace mucho tiempo La tenía así Y a la gente le estresaba Es normal Entonces cuando De pronto alguien No quiere convivir con él Porque la voz Por su actitud No hay que decir mentiras Eso pasa Y uno no se tiene que sentir mal Yo tengo mis videitos Por ahí en Minecraft Reviews de Testro Packs Lo que más me cala Es que digan Que lo metí Solo para humillarlo O sea Dejé amigos más cercanos Fuera de mi serie Por meterlo a él Ahí me está incluyendo a mí Dejó amigos más cercanos Dejó mejores amigos Literalmente Para darle oportunidad A más gente Ahí O sea Él me sacó Literalmente Para meter a ese parcero Y yo lo Yo lo apoyo Literalmente Dejo amigos cercanos Para meterlo Ahí se apoya Ahí lo apoyo Ahí lo apoyo Me dejó a mí Por eso yo no estoy O sea Amigos Es que increíble Como le dicen cosas No tiene lógica Yo siempre he visto El potencial de Donny Por lo mismo Es que el potencial De Mentiroso Otra mentira Ya te capté Dos mentiras Dos O sea Es que yo he visto El potencial Dos Ahí estamos Estamos más O sea Uno tiene que defenderse En redes Porque es que Las redes son asesinas Uno tiene que tirar Algunos mensajitos Pero yo te los capto Tú no necesitas Ningún potencial No seas mentiroso Y no me arrepiento De haberlo invitado Esta vez Tampoco que eso quede claro Pasaron cosas fuera Y dentro de la serie Que yo no puedo controlar Otro de streamer Comunidades Etcétera Y ya lo he dicho mil veces Algunos si se pasaron De confianza O de mamones con él Ok Pero si tuviera que Sacar a todo Lo que le dicen Cállate a alguien En la serie Pues no habría ser Y es verdad Explique como mutear gente Explique como mutear gente Y explique Que si algo no les parecía Que los tickets en Discord Estaban abiertos para todos Parce Hacer una serie Creo que debe ser Lo peor que existe en el mundo De buena se los juro Cuando yo hice mi serie De Pichaland Me llegaban puros mensajes O sea obviamente No tiene el mismo nivel Que desafío Pero era mi serie Y la gente me escribía Y me tiraba mierda Como que Ey por qué no metiste a ese Y ya Esa serie es huevón Es muy estresante Cuando hay peladitos A las 5 Hacemos string con Satutu Pero pongamos Es que si ve como los encierro Porque ustedes son muy intensos Huevón Estoy en un chisme Estoy en un chisme No fue una decisión De la noche a la mañana Con todo el estrés De manejar una serie Como esta Trabajo aparte Familia Y miles de otras cosas Quieren que ande De niñera detrás De cada streamer Y cada comunidad Perdón pero no Like Yo vi lo que vi Me pasaron quejas Y tomé una decisión Cero precipitada Y hubiera tomado La misma decisión Si se quejaban Con cualquier otro streamer A mi si me vale ver Cuantos viewers tengan Estos muchos de ustedes Lo saben Eso es verdad Huevón Porque mire que el dedo Me metió Y si metió a Comanche Que no lo ve el puta Mentira Yo le escribí a Comanche Huevón Yo le escribí a Comanche Y le dije que Que la buena Que todo bien con él Como dije Yo ya ahorita algo Soy una persona Súper renovada Lo que yo era antes O sea yo antes O sea hace como una semana Cambié Hace como una semana Mi corazón Es un corazón Lleno de amor Si ve porque lo juntas No porque es que yo le escribí Yo hace marica le escribí Él no me respondió Pero yo le escribí Le pedí perdón en privado Y lo estoy diciendo en público Y le dije Mala mía por lo que dije Perdón si te ofendí A mi me parece que tener 150 personas Con ayuda de tantos streamers Mucho Mentiras No le tiré No le tiré esa Jodiendo Obviamente No yo le dije Que a mi me parece Que lo que había hecho Él era Hijo de puta El marica Tras desorganizamientos Muy duros Y ya yo le escribí Le di un buen mensaje Lo que pasa es que La cosa es que Hay mucha gente Que toma las cosas mal Si yo tengo El valor también De pedir perdón Que ellos tengan El valor de perdonar Mánden ese clip Mándenlo 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 ya En todas las redes Nuevos amigos Internacionales A ver Bueno Que si él iba mejorando E iba cambiando No lo vi Perdón Que bien porque Él disculpó La gente incómoda Bueno que más Ya Quiero llevar Lo que resta Del desafío Sin más toxicidad Porque la verdad Lo hemos puesto Mucho trabajo Le hemos puesto Mucho trabajo Y cariño a la serie Y todos dentro Se lo están pasando muy bien Que bobada huevón O sea que bobada A ver vamos a ver otro clip Hijas de puta Es que son Hijas de puta Pues nada Ella es una mujer Con la que sostuvo Una relación De 10 meses Anduvimos Creo que de Febrero de 2021 Hasta Marzo De 2022 Fue las últimas veces Que hablamos Y pues nada Ella es una chava Que conocí en Instagram Ella me mandó mensaje Y nada Pues cotorreamos Nos conocimos Y pues Fue una mujer Que me enamoró Y yo me enamoré De ella Nos enamoramos Los dos La amé mucho Y nos amamos A tal grado Que los dos Empezamos Pues como Ella era de muy lejos Bueno es de muy lejos De mi casa Nos amamos A tal grado De que ella Vendió su cámara Para pagar los pasajes O sea imagínate El amor que me tenía Pues yo tengo plata Para pagarle los pasajes Pero yo quería sentir Que ella me quería En serio Comenzamos a Querer vernos Porque pues Ella me enamoró Yo me enamoré De ella Ella se enamoró De mí Y creímos Que era chido Pues conocernos En persona Porque pues realmente Una relación a distancia Es muy muy cabrona De tenerla Si le soy sincero Y nosotros queríamos Romper la barrera De la distancia Y las cosas Como ella las dice No fueron así Realmente nosotros Nos pusimos de acuerdo Yo me acuerdo Que hablé con sus papás Para que la dejaran Venir a verme Para que rompiéramos Esa barrera De la distancia Y tengo Tengo capturas De pues yo Hablando con sus papás ¿Sabes qué captura Va a ver? La captura De Dominic Don Gamer Tres años de prisión El streamer Fue capturado Pidiéndoles permiso Diciéndoles que Pues que yo quería verla Etcétera Y pues muy padre ¿No? O sea todo muy bonito Y lo que pasa Es que ella me dijo Que sí Que le daban permiso Etcétera Le ayudé Le di una pequeña guía De cómo ella podía viajar sola Me preocupé mucho por ella Qué mentira Ese Ese Hijo de puta No te preocupes Porque no fuiste Por ella al aeropuerto Yaco Gracias por la suscripción Y que llegara bien Y pues Cuando ella llegó En Wikipedia Guía para viajar sola Copiar Pegar Bebé te ayude ahí Resultó que no Que no Que realmente ella Pues o sea Sí le pidió permiso A sus papás Y todo Pero realmente nunca Es verdad Este marica Me parecía a mí Te habían dicho Bueno sí vete O sea Sabían y todo Y lo estaban pensando Pero ella se vino así A la viva México Sin yo saber Porque todo el tiempo Ella me dijo No sí ya voy Para allá Y cuando yo le Yo tengo ahí los chats De que Oye ¿Qué onda? ¿Cómo vas con tus papás? No que bien Ya voy a llegar No que tal Y cuando ella llegó A Ciudad de México Me llegaron muchas llamadas De sus papás De oye ¿Qué onda? No sabemos qué onda con ella ¿Sabes algo? Y yo A ver que no ¿No la habían ido a dejar Al aeropuerto en la mañana? No que no Que no Que no sabíamos nada ¿Qué rollo? Y ya Yo ahorita Pues no se preocupen Tranquilos Los voy a ayudar Y así fue de huevos Que así fue Porque Pues sus papás Lo sabrán Y pues las conversaciones Por ahí andarán De que yo Todo el tiempo Fui muy Muy Pues sí O sea De que qué onda O sea yo no sabía Y cuando llegó Se le dije Oye ¿Por qué no me dijiste? Pues que no Que te habías venido Sin decirme ¿No? Y pues ya Me pidió disculpas Me pidió disculpas A mí A mi familia Y ahorita En varias conversaciones Que les voy a enseñar Ella dice eso De que no Pues ya ahora sí Más tranquila De lo de hace rato Perdón por haberte hecho esto Y yo qué sé Eso fue un 17 de julio Cuando ella llegó a mi casa Ella llegó a mi casa Y Y Bueno no como tal A mi casa Sino a donde vivo Y nos quedamos de ver Y todo Y pues ya llegó Y pues ya A pesar de que ella No había pedido permiso Pues estuvo aquí Y Y pues ya ¿No? Se puso Se puso aquí conmigo A cotorrear Y todo el rollo Y aquí pasa lo primero Güey Ella dice Ey qué chismoso soy yo Güey Se me ha olvidado Que estaba en stream Estaba tan concentrado En el chisme Que me olvidó Que yo estaba haciendo Un directo en este momento Que Realmente Pues cuando estábamos Cerca de mi casa Platicando y así Ella dice Que pasaron Cosas muy muy graves Que de verdad Ese pedo No es un juego Y es una realidad Y neta que Pues como les digo Yo la amaba un buen A ver Yo no sé Güey A ver Es que Que gonorrea No entiendo Por qué una mujer Va a inventarse Algo así Pero yo tampoco Veo a este man Siendo Un chico maligno O sea Miren esa camisa De súper rayos Súper truenos Increíblemente Animada ¿Quién puta Te pone una camisa De esas? Es que yo te creo Don Tienes potencial La solución En sí Es que debe De dejar De flashear Confianza La confianza Con la que Lo cuenta Me enamoró Y yo me enamoré De ella Que yo no sé Weón No sé Chicos No voy a dar Mi veredicto No lo daré Porque es que Si yo doy mi veredicto Lo pueden meter A la cárcel Lo pueden meter A la cárcel Yo no quiero Que pase eso Entonces Dejen de criticar A los demás No estamos criticando Estamos viendo El veredicto ¿A qué mando Sammy? Amor a distancia Qué hijo de puta Vídeo Qué hijo de puta Vídeo Un amor a distancia Es uno de los amores Más sinceros Porque te enamoras Del alma De la persona La esencia La personalidad La voz Marica Marica Juan Marica Juan es como Le va a dar un beso Un llamada A la novia No haga esa cosa No marica Mira eso La personalidad No marica jajaja No marica jajaja Después de todo El verdadero amor Se siente con el corazón La verdad es que el video Lo hizo ella El video lo hizo ella Y se lo mandó Se lo mandó No muy lindo Muy lindo la verdad Muy lindo Son cosas que pasan En el tiempo De esto no hay que hablar Mucho weón Pero está Está peligrosa la vuelta Está peligrosa la Tawel No marica jajaja